¿Qué se delata en la infidelidad? Falta de compromiso, inmadurez emocional, que es lo principal que está detrás de cualquier tipo de infidelidad o de traición. Muy feliz día tengan todos ustedes amigos, les habla Carlos Fraga, estamos en Crecer Sin Límites, un programa hecho para usted, para nada, para que me permita llegar a su corazón, para que me permita llegar a sus hogares, para poder hacer esta transición maravillosa que nos permite ir a la conciencia y saber de qué se trata este complejo pero maravilloso milagro de vivir. Bien, hoy vamos a hablar de esos temas duros, porque hay temas maravillosos, hay temas felices, hay temas duros, y el tema de hoy es un tema de los duros, pero siempre hay que combinarlos porque forman parte de los grises de la vida. Hoy vamos a hablar de la infidelidad, un tema por demás al cual nadie está exento de ella, nadie está exento. Si usted cree que está exento de la infidelidad por aquello de que tengo 15 años, 20 años, con una persona o 30 años con una persona y usted está absolutamente confiado o confiada en que eso es así, yo les quiero poner una alarma. El hecho de que usted esté en relación con el mundo, no estoy hablando meramente con pareja, con el mundo puede implicar que en cualquier momento haya una sacudida y por eso la vida tiene que mandar algún tipo de movilidad y a veces las movilidades no son lo suficientemente cómodas para nosotros. Primera cosa fundamental. Relación no es pareja. Una relación no es una pareja. Muchas personas tienen pareja pensando y creyendo que están en relación. La relación tiene que ver con vínculos, pero una pareja es esos vínculos en acción. Para que esos vínculos entren en acción hay una cantidad de acuerdos. Algunos acuerdos. Algunos tácitos, y ya voy a explicar lo que significa tácitos, y otros expresos. Cuando nosotros establecemos con una persona una relación que termina siendo una relación más íntima, es porque vamos abriéndonos a ciertos acuerdos. Tácitos. ¿Qué son tácitos? Sobreentendidos. Sobreentendidos. Si yo me empaté, me uní, me formalizamos algún tipo de relación que teníamos tú y yo, tú eres de alguna manera una persona que en este tiempo, mientras dure la relación, vas a estar conmigo en exclusividad, por lo menos en lo que se trata, a intimidad. Cuando vayas a salir socialmente, vas a salir solo conmigo, y así, etcétera. Nos vamos haciendo una cantidad de acuerdos. Recomiendo que esos acuerdos siempre se lleven a lo expreso. Vamos a conversar acerca de la infidelidad, por ejemplo. Sí, eso es un acuerdo. ¿Qué es infidelidad para ti? Y aquí tenemos que ser muy claros, porque a veces lo que es infidelidad para ti, no necesariamente es infidelidad para mí. Hay gente que es mirona, mirona, es decir, muy, muy, muy visual, que mira, mira. Y eso, para algunas personas, llámese para las parejas de esas personas, no significa nada. Para otras, parejas de las personas puede significar mucho. Cuando tú exteriorizas y formalizas un acuerdo, eso va a significar que también la otra persona te diga cómo se siente con eso. Y ahí va a entrar una negociación, porque los acuerdos necesitan ese espacio de negociación. Ahora, ¿pero qué pasa con la infidelidad? Que la infidelidad pasa a ser entonces silente. Nadie habla de la infidelidad. Es como si, mejor no hablamos de esto, porque si lo despertamos es capaz que se vuelve vívido en la pareja. No, 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 no. Hay que despertarlo. Hay que tenerlo siempre cerca, porque la infidelidad forma parte de lo humano, ¿ok? Hay gente dentro de relaciones hoy en día abiertas. He escuchado montones, pero montones de personas que me dicen, para mí el problema no es el cuerpo. Para mí el problema no es que se acueste con otra persona. Para mí el problema es que sencillamente me desatienda, no esté presente cuando yo quiero que esté. Ah, bueno, esos son criterios, ¿verdad? Y particularidades de esos acuerdos, los cuales, o las cuales hay que conversar. Conversar, escuchar a la otra persona y llegar a una negociación en la cual tú te sientas cómodo y yo me sientan cómodo. Por lo tanto, de la infidelidad hay que hablar. A nosotros no nos gusta hablar ni del dinero, ni del sexo, ni de la fidelidad. Son tres temas que hacemos tabú en las relaciones. Y al hacerlos tabú, esos temas empiezan a crecer. Eso es como cuando guardamos algo en el clóset que está vivo, empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que un día reviente el clóset. El amor saca de nosotros lo que no es amor. Y parte de lo que no es amor tiene que ver con estos miedos y tiene que ver con estos bloqueos que tenemos para decir las cosas claras, para hablar con sinceridad, para poder poner las cosas en transparente. ¿Por qué entramos en problemas con la infidelidad? Porque muchas veces venimos de hogares infieles. Cuando tú vienes de un hogar infiel, donde la infidelidad ha pasado a ser parte de la mesa diaria, donde tu papá, por ejemplo, ha tenido un amante toda su vida, o donde tu mamá ha tenido algunos amantes, Evidentemente, la infidelidad pasa a ser una parte muy incómoda de la relación, pero una parte intrínseca de la relación y del amor. Por lo tanto, esta persona tiene dos posibilidades. O volverse muy paranoica. ¿Qué es paranoica? Con mucho miedo persecutorio a la infidelidad. O, sencillamente, volverse tan miedosa en otro tipo, en otra expresión del miedo, que yo prefiero no tocarlo, no verlo, eso no pasó. Eso se llama estar, eso es un miedo en negación. Y ese miedo en negación también hace, pues, que la infidelidad se vaya colando y vaya siendo parte de la relación. Por otro lado, cabe destacar esa situación que te acaba de pasar en pareja en tu relación más importante de la vida. ¿Y cuál es la relación más importante suya y mía? Mi relación conmigo. Vamos a ver, ¿por qué? Porque para que una traición se dé, tiene que ser porque tú en tu vida te traicionas permanentemente. Por eso has atraído a tu vida a una persona profundamente traidora. Te está mostrando tu profunda traición contigo. Y usted preguntará, ¿y cómo yo me traiciono conmigo? Bueno, tú te traicionas contigo cada vez, por ejemplo, que quieres decir no y dices que sí. Cada vez que haces cosas que no te gustan y eres incapaz de decirlo. Decirlo no es pelearlo, decirlo es decirlo. No me gusta esto, lo voy a hacer con el mayor amor posible, pero no me gusta. Eso es parte de ser coherente contigo. La no coherencia es una traición contigo. Por lo tanto, una de las cosas entonces, si yo tengo una relación íntima y no quiero que esa relación entre en traición, yo tengo que estar revisando permanentemente dentro de mí mis estados de coherencia, mis estados de fidelidad, mis estados de lealtad. La pregunta que sé que ustedes tienen, ¿y una pareja que ha pasado por infidelidad puede salvarse? En los 29 años que tengo trabajando con este tema, les puedo decir que sí. No solo puede salvarse, puede llegar a ser una mucho mejor relación. Si ambos están absolutamente dispuestos a trabajarlo, se podría llegar. ¿Por qué? Cuando hay una traición al acuerdo, cualquier tipo de traición al acuerdo, ¿qué hace falta para que una pareja, después de una infidelidad, si realmente se da cuenta de que quieren estar juntos, podemos seguir adelante? Bueno, para eso tiene que haber una transformación, que no es un cambio. Una transformación tiene que ver con un cambio de forma, de forma. Y para que exista una transformación, tiene que haber un trabajo. Y ese trabajo implica dolor. Ese trabajo implica circunstancias duras. Por eso es necesario a veces la separación. Por eso es necesario a veces el llanto. Por eso es necesario a veces pasar, decir, trabajar interiormente, ir a terapia. Ay, nos encanta que vino esa persona que me traicionó arrepentida de rodillas y me rogó que volviera y que nunca eso iba a pasar. Y tú te conmoviste y en ese momento nos abrazamos y tuvimos el mayor sexo que hemos tenido nunca y tocamos el cielo. Eso es un momento. Tenemos que regresar de nuevo a la confianza. Y la confianza a la cual vamos a regresar va a ser otra distinta, la confianza con la cual iniciamos la relación. Porque a veces la separación es la que permite ver, es exactamente como un artista que frente a su lienzo tiene que echar hacia atrás para poderlo ver en totalidad. Si está muy cerca, no logra ver lo que necesita ver como artista. Lo que tú no puedes caer en la trampa de vino de rodillas, me trajo una serenata, vino de rodillas, me trajo mil flores. No, eso no es un cambio, eso no es una transformación. Por lo tanto, vas a estar primero con la confianza destruida, con la sensación de que te lo van a volver a hacer en cualquier momento. Cuando estés más feliz con él o con ella, cuando estés en la mayor grado de felicidad, va a volver otra vez el miedo y vas a volver la rabia profunda de la traición porque esa herida está abierta. Y recuerda, como dice mi amigo venezolano Oscar Misle, que es un excelente terapeuta, dice, hay heridas que muerden y heridas que florecen. Esa herida que muerde, hay que volverla a una herida que florece. Y eso es un trabajo, un profundo trabajo de amor. No es algo que se logre así, ay no, no, estamos bien, estamos chéveres. Nosotros queremos que sea así, claro, queremos las cosas fáciles, rápidas, porque bueno, bye, por Dios. Luego de una infidelidad, es el comienzo de la rotura. Es como una cosa que, como una tela que se rompe y que no la vas a parar porque se va a ir rompiendo, 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 rompiendo. Tienen que los dos trabajar a la par para lograr que eso se estandarice. ¿Por qué? Porque, y eso no se puede hacer en nombre de los hijos, cuidado con eso. Ay, vamos a hacerlo por la familia y por los hijos. No, 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 por la familia y por los hijos, una pareja no se recompone. Perdónenme que se los diga, pero no, por lo menos emocionalmente no. Yo le podría decir, sea mucho más comprometido con su vida y cuando asuma el compromiso con otra persona, asúmalo completamente. Hay que buscarle un modo de que esa lesión nos permita transformarnos. Es decir, que esa herida pase de ser una herida que muerde a una herida que florece. Y eso es un trabajo que tienes que hacer tú contigo y la pareja tiene que asumirlo, hacer cada quien consigo para poderlo hacer en común. Cuidado. El problema aquí no es el tercero ni la tercera. A ese ser vas a terminar agradeciéndole si haces el trabajo. A ese ser, ese ser es un móvil. Ese ser puede ser cualquiera. ¿Qué se delata en la infidelidad? Falta de compromiso, inmadurez emocional, que es lo principal que está detrás de cualquier tipo de infidelidad o de traición. Falta de compromiso, falta de acuerdos claros, ¿ok? Y falta de acuerdos conmigo que me dé la suficiente solidez para saber dónde estoy.